Atención, animales. Es tiempo de apagar sus celulares. No quiero que nadie hable. Hola. No envíen mensajes. ¿Qué? Nada de Twitter. Ni parloteo molesto. ¿Comprende? Y nada de preguntas. Este cine los invita a disfrutar la película en silencio. Recuérdale que vean la película en 3D. ¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Kakuna Matata. Había una vez una encantadora niña que cumpliría los 15. Atención, ¿qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos. Pero no hay que ir en desorden. Pero todos se van a confundir. Tenemos que ir al principio de la historia. Nosotros no aparecemos en el principio. Claro que sí. Todo el tiempo. Sí, pero ellos no saben eso. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no les contamos nuestra historia? Oh, qué lindo suena esa idea. Un paseo por el estudio. Y llevarlos detrás de las cámaras a un revelador e íntimo vistazo a la historia dentro de la historia. Entonces, ¿vamos a volver al principio? Oh, no, Punga. No. Hay que ir más atrás. A antes del principio. Un paseo por el estudio. Había una vez una encantadora niña que cumpliría los 15 años. Bueno, esta historia comienza un 18 de agosto del año 2006. Aunque en realidad todo sucede unos meses atrás. Cuando les dijeron que era una hermosa y tierna niña a la que llamarían Gianni Valeria. Y así fue creciendo. Y así fue creciendo. Que ya, por favor, no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta cómo vive el mundo el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un hidalgo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor, no crezcas más Siempre será Siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color De tu mirada Y el vientre de tu voz Muerto de miedo Le rogaba Le rogaba el cielo Le rogaba el cielo Que deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Restaba sin parar Días al calendario Solo tú Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Para darte una mano Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color De tu mirada Y el vientre de tu voz Muerto de miedo Le rogaba el cielo Que deje Hola mi Vale Mi ratoncita hermosa Vine aquí a caminar Después de llevarte al colegio Como de costumbre Hija Quiero hacer un videito cortico Pero con mucho amor Para ti Hija Mi ratoncita Tú sabes que Yo te quiero mucho Que te adoro Porque eres mi ratoncita hermosa Como siempre te lo he dicho Mi ratona hermosa Eh Mi Bali Eh Yo estoy muy feliz contigo Desde que llegaste a este mundo Cuando nos trajiste esta alegría Cuando tú me dijiste por primera vez Papá Ah Fue algo muy lindo Que no se me olvide esas palabritas Tan tiernas Papá Hija Quiero decirte que Yo te quiero Que Gracias por regalarnos cada día Una sonrisa A tu mami y a mi Gracias por pertenecer Por estar en nuestras vidas Hijita Te quiero decir Con mucho De corazón Cuentes conmigo Para lo que quieras Sigas contando conmigo Para lo que tú quieras No solamente ahora Cuando estas niña Porque aquí en adelante Vas a pasar a ser una mujer Entonces quiero que sigas contando conmigo En tu veje Siga contando conmigo Yo estaré pendiente Así sea Atrás Atrás de ti Lejos Pero voy a estar pendiente de ti De ti hija Nunca lo olvides por favor hija Voy a estar pendiente de ti Para lo que tú necesites Para algún consejo Para un abrazo Para lo que tú quieras Voy a estar con Atrás Atrás cuidándote Como un guardián Entonces hija Te quiero decir Que disfrute tu fiesta Que te sigo queriendo Te sigo adorando Que tus sueños Te vuelvan Más potente Más poderosa Que no haya barreras Para ti Porque esto Me lo estás demostrando Para ti no hay barreras Sé que vas a llegar muy lejos Estoy completamente seguro Porque ese es el sueño De cada padre Entonces hija Cuídate mucho Te mando un abrazo Y un beso Te quiero decir En tu cumpleaños Que Que Gracias por 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 invitarme Gracias por 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 Jugar conmigo Gracias por Compartir Y gracias por invitarme A tu fiesta Te amo Te doy un beso gigante Feliz cumpleaños hermanita Espero que cumpla muchos años más Que cumpla su meta Que Dios te bendiga Y recuerda que te quiero mucho Guita Feliz Feliz cumpleaños En ese día tan especial En ese día tan esperado Te quiero decir Que eres una personita Que me ha alegrado muchísimo De la vida Te quiero dar las gracias Por tantos momentos compartidos Por ser mi apoyo Mi guía Solo le pido a Dios Que Salgas adelante Que cumplas tus sueños Que cumplas tus metas Y sobre todo Que siempre 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 Tengas a Dios en tu corazón Que ese cariño Que esa humildad Que ese ser que tienes adentro Nunca cambia Te amo Te amo muchísimo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday valeria Happy birthday to you Hola Vale Te deseamos un muy 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 feliz cumpleaños Y te deseamos mucho amor Mucha salud Y mucha felicidad En este nuevo año Te mandamos un abrazo muy muy grande Y un besote Feliz cumpleaños Hola Vale Como lo ves Vestido para la ocasión Para celebrar Esta noche tan especial Que con tanto cariño Con tanto amor Han organizado tus padres Para que juntos En familia Celebremos tu vida Primita Hoy Celebro Tu sonrisa Tu alegría En esta noche De tus 15 años En la que te acompaño De todo corazón Te mando un abrazo fuertísimo Disfrútala mucho Chao